Tengo un día, hace poco tiempo que ha nacido y dormidito está a mi lado Mi hermano el pequeñito, ay, a mí me ha curado Él nació por la ciencia de sabios doctores y acabaron con mis insadores Llego hasta el mundo con un enviado, me has regalado, me has regalado Esa santa, el otro Dios del cielo, no me había amado No entiendo cómo ponen duda y hasta se critica por la santa iglesia Aquel que me trajo su ayuda y se ha pegado el que naciera Que ya no tomó medicina, que ya con otros niños puedo Que bajo el brazo trajo vida y ya no habrá quien vida El quererlo es la nanita Cuando crezca sabrás que tu hermano para siempre seguiría tu vela Que se atreva a nadie a hacerte daño Perdona Dios de las alturas, tus curas me lo despreciaron Yo adoro al Dios que es pequeñito y hasta dormidito Aquí a mi lado A mi lado ¡Gracias!